Pues no lo sé, yo creo que le ha hecho una jugada arriesgada, adelantado las elecciones, es verdad que siempre ha hecho apuestas arriesgadas y le han salido bien, pero no siempre van a salir bien, me imagino, como todo en la vida, nosotros lo que hemos manifestado y defendemos es, lo vuelvo a repetir el esquema, no es un problema de que sea bueno BH Bildu, es bueno o es malo para el país, o sea, que es mejor, que gobierne el PP o que gobierne un gobierno más progresista, porque el PP ya sabemos lo que trae en sí, es que ha anunciado hasta ilegalizaciones, que después probablemente no se van a sustanciar porque esto no es tan fácil, pero va a traer un recorte absoluto de derechos sociales, etcétera, etcétera, por lo tanto eso es lo que tiene que decidir la gente, yo pienso que desde nuestro punto de vista como país, a este país no le conviene un gobierno de la derecha, ahora, yo no sé, yo no sé, y es la duda que tengo, si el PNV en esta jugada de carambola con el PP no está pensando en hacer presidente a Fijó, no lo sé, nosotros, en eso también voy a marcar una diferencia clara, nosotros nunca pondremos ni daremos aval a un gobierno de la derecha española ni en Madrid ni en ningún lado, en eso, principios, 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 Fijó no contará nunca con nuestro voto, bueno, veremos si otros hacen lo mismo.